Continuamos con más y hoy en el frontis del Comando Departamental de la Policía de Pando se dio inicio al uso de la cámara de desinfección por parte de autoridades y efectivos policiales. Desguardando la seguridad y la integridad de sus servidores policiales ha dispuesto de que se generen los mayores mecanismos de bioseguridad para el trabajo. Es así que en base a un proyecto de otro departamento hemos adecuado el mismo para nuestra capital para generar precisamente esas condiciones de seguridad de trabajo. Más aún ahora que no solamente está trabajando la policía acá, sino tenemos actividades interinstitucionales y que ameritan mayor circulación y movimiento en este comando. Este proyecto ha sido con la colaboración directa agradecer al señor gobernador porque el autorizado a través de los recursos de seguridad ciudadana que se pueda construir a la brevedad posible y se lo implemente precisamente para prevenir cualquier tipo de contagios o problemas posteriores. También agradecer al ingeniero Terán, al ingeniero Choque y al ingeniero Ábrego que de manera muy importante han contribuido y han posibilitado la construcción de este túnel o cámara de desinfección que a partir de la fecha va a funcionar en el comando para todas aquellas personas que ingresen a este ambiente. Decirle que hemos encargado, además de este modelo que ya vamos a aprobar el día de hoy, han iniciado el trabajo, lo han terminado en 4 o 5 horas el día de ayer. Hemos encargado 4 más adicional para que esté en los lugares que define el COE. En conjunto, especialmente mercados, la gente que quiera pasar por este túnel de desinfección, sabemos que va a permitir mejorar la calidad seguramente de la gente, la seguridad, las dudas que tengan, así que vamos a llevar a varios puntos en la ciudad de Cobija en las próximas horas.